...y le bautizó... ...y le bautizó... ...así nos dicen que nosotros somos bautistas... ...y participamos del bautismo por invención... ...se los que tiene chiquito... ...es uno de los pasajes que dice que Dios se hundió en el agua y le bautizó... ...en nuestra iglesia, es un bautista... ...y los que se bautizan, ven en un destino de la ruta de su fe... ...cada vez que oímos que han ido a la transformación que supita por el evangelio... ...y los que se han ido a la transformación...